probando a ver si si graba graba bueno a ver que me quiten los auriculares porque si no no me concentro en lo que estoy hablando bueno pues nada hoy estrenamos el año día 1 de enero de 2015 y nada aquí la puesta de sol que bueno deslumbro un poquito y nada son las ahora no llevo la hora aquí puesta pero bueno serán las que he salido cuatro y media sean las cinco por ahí de la tarde en media horita o por ahí será de noche para eso llegó el frontal y nada estoy haciendo una salida de aquellas que os dije más o menos una vez a la semana últimamente me estoy atrasando un poquillo más como se van 10 días un poco de perrera pero bueno y nada tienes también que es eso mantenimiento solo sin correr mucho solo hacer un poquito de volumen de kilometraje pero poquito el 18 20 no pasar de ahí una vez a la semana y se acabó y el resto ya lo hago de pesas y otras cosas bueno pues pues voy a a cortar y ahora dentro de un ratito vuelvo a grabar antes de que saca de noche y nada más bueno pues feliz año nuevo a todos y a todas que también hay mujeres en el foro en los trails en todo aunque suenan poco pero las hay pueden cambiar cruzar venga hasta luego más tarde seguimos a ver estoy intentando que quede bien grabado he cogido este trozo precisamente porque queda un poquito de puesta de sol y se puede ver guapa no sé si la cámara se cerrará mucho al tener el contraluz pero bueno ahí 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 se ve un poquito es bueno pues nada a ver si salgo yo aquí vale aquí me pilla súper bien el sol pues nada llevo muy poquito mirados perro y esto deben ser hola hola esto debe ser de algún cazador o alguna no me parece que van solos van solos más solos más su rollo hola y lleva uno la oreja me aprecio torcidillas la lleva bien hola peque venga hasta luego estos pobres van más solos que la una si hijo si venga tienen miedo y todo pobre bueno pues vamos a seguir grabando hasta luego mira me sigue todo a ver si lo puedo grabar bueno pues ya está se han quedado por ahí los dos hombre si me he pasado por la noche no los veo y oigo el gruñido y ni los veo no sé luego tengo que pasar por aquí de noche espero que que esté todo tranquilo bueno vamos a girar pues nada bueno a la gente del foro a la gente que vea este vídeo 1 de enero ya os veo ya podéis ir preparándoos y como se dice comprometiéndose todo el mundo a hacer alguna carrera en 2015 que no me entere yo que nadie hace ninguna carrera cada uno a su nivel a lo que se pueda de 10 de 20 de 30 de 60 de 80 de 200 de lo que queráis pero haceros un papelito y decir tal fecha tal carrera y podéis mirar en Runedia que están todas podéis mirar en foro trail running punto es que ahí también vamos comentando carreras conforme se van acercando la gente que se apunta hostia yo me apunto hostia pues yo también y ahí se hacen grupos guapos en fin lo que sea pero os quiero fuera del sofá fuera del sofá calefacción no es necesaria y venga a correr tocan bueno lo digo de cachondeo pero bueno eso que cada uno saca sus pequeños proyectos sus pequeños objetivos cada uno sus posibilidades no hay que ser como digo hoy he visto en algún vídeo que me lo repaso no hay que ser ni más hombre ni más mujer que nadie simplemente superarse uno uno mismo un poquito y ya está nada más bueno pues nada voy a dar un poquito de grabar para que no se haga muy pesado esto guardaré la cámara en la mochila que todavía me queda me quedan tres cuartos llevo seis kilómetros solo tiene que ser por lo menos 18 así que paro voy a guardar la cámara y luego ya será de noche con luz un poquito de de coches o de lo que pille y nada más mira camiseta nueva me la han regalado los papá noel papá noel me regaló la camiseta bueno pues venga hasta luego más tarde bueno qué difícil bueno pues ya estoy llegando para casa me quedan dos kilómetros más o menos así que saldrán unos llevo unos dieciséis y medio dieciocho y medio bueno pues saldrán unos dieciocho porque no todavía no me queda menos bueno no sé si se ve algo a ver si se aprecia algo no se va a ver nada porque yo vale es que si miro la cámara entonces no lumbro bueno voy por una pequeña trialera que es lo último que hay así de subida ya llegando para casa luego ya es un poco bajada así que que nada a ver si espero que se vea algo pero vamos no lo tengo yo muy claro un poquito lo que hay aquí de monte voy a enfocarlo en plan largo en plan distancia pero bueno no sé si se aprecia yo normalmente lo llevo así que es como me me va mejor porque enfoco bien el camino voy así ahora se me va a ver un poco más he quitado el estabilizador pero así dirijo mejor lo que es la cámara donde tiene que grabar me saco aquí unos saltitos y ya está y llegamos a casita bueno pues nada pues la aventura ya la tenemos hecha por hoy como se dice trabajo hecho de hoy y ya hasta dentro de una semana más o menos pues otras cosas luego para quizá para abrirlo por ahí empezaré a desgazar un poco porque ahora lo que estoy intentando es engordar diréis bueno engordar corriendo bueno hago un poco de mantenimiento de correr para no perder nivel por lo menos no perder mucho y luego otras cosas de pesas para reforzar piernas porque es lo que tengo algo más débil entonces pues nada me he dado cuenta después de tiempo de que la única manera es meter al gimnasio no hay otra gimnasio sentadilla sobre todo hago un ejercicio que va muy bien si veis al gimnasio hacer la jaca es jodida es muy cabrona estás montado como de espaldas en la máquina pero es maravilloso para lo que es trabaja diferente a prensa trabaja más la zona del movimiento más de rodilla bueno está bien no te lesionas es bastante seguro y está muy bien y luego lo típico pues gemelos gemelos sentados gemelos de pie como guste una casa abandonada se aprecia más o menos bueno pues pues nada voy a parar de grabar porque tampoco creo que se vea mucho por un poco el lateral que es lo que se ve un poco mejor más que más que delante y nada pues bueno pues venga paro aquí la grabación y ya está paro a ver que me enfoque sin que esto deslumbre mucho a ver creo que ahí espera que le quito potencia al trasto este joder nada imposible al final vamos a hacer la solución ala ahora sí ahora ya me veis ¿verdad? a ver coño ahora bueno pues venga hasta la próxima y buenos entrenos a todos y buen año a ver si encuentro yo para pararlo ¿verdad?